¡Yeah! ¡Improviciando! Lo que es la improvisación con jugar Con el vicio, con las consolas Y de eso se va a tratar esta serie Jugar a la consola, a diversos juegos Mientras yo improviso sobre lo que veo, sobre lo que pasa Sobre el juego Y nada, el primero es este, el Plantas vs Zombies Garden Warfare Que además es online, o sea que no paran de pasar cosas Y básicamente es eso Yo voy a improvisar sobre lo que voy jugando Tened en cuenta que a lo mejor No improviso muy bien Porque tengo que estar pensando como rimar Lo que veo, encajarla a la base Jugar, encima online, que tengo enemigos por todos lados Pero bueno, a ver lo que sale Así que si nos doy la chapa Y empezamos ya Yo, a ver Me voy a elegir el soldado Porque el resto lo tengo aún más Desentrenado Yo empiezo, mira, soy el soldado He perdido la cuenta de las plantas que he matado Yo no tengo miedo solo a lanzaguisantes Porque es certero, sobre todo si está delante Pero hay enemigos que te joden aún más Se llama la planta carnivora y ataca por detrás Si te come, no sé lo que hacer Pero señoras y señores Soy soldado y lo he hecho un par de cojones Y ahora vuelo, mírame Como le doy a la Y Mato a las putas Y plantas, soy un fiera Ahí hay otra Se llama el catuceo Te voy a dar por culo mientras que rapeo Yo disparo Nadie me frena No soy una asistencia, nena A mí nadie me da pena Te disparo con la ametralladora A ver ahora la carnivora ¿Qué hace? A ver si me devora Hija de la gran puta No puedes hacer nada conmigo Mientras que mato a plantas y frutas Ese graffiti no es de la city Ey, friki Yo no empecé en el rap por mi liki Míralo Qué graffiti más mal hecho a su melón O la chumbo en escritor Lo ha hecho algún toyaco Mientras que cojo la ametralladora La bomba Y a todos les mato Lanzaré el misil A ver si acierto a alguien Pero en fin Si no acierto a nadie Lo siento, yo no soy de fin Mira, he matado a un aliado Un jugador derrotado Gracias a las vesperas Y a los soldados Mírala La disparo por detrás En las franquizantes Me mata y no sé ni lo que hacer Ya me ha matado Y te alberno Tu 84 Hijo de puta Yo solo juego para pasar el rato No pa' hacerme rico Mientras que lo grabo No sé si me explico Aquí nunca acabo Nadie me ha salvado Le doy a reaparecer Y ya he abandonado Yo no abandono A ver quién llega Me quedan solamente siete muertes Para ver quién gana Esto no es la sega Pero siempre chana Otra vez el graffiti feo Graffiti de la semana No va a ser el agijo online Estoy jugando Mientras que me hago un freestyle La verdad que he empezado Con la partida empezada Así que de freestyle Tengo poco y de jugar No tengo ganas Tómalo Ahí viene la puta Planta carnivora Y cómelo Me ha comido Quija puta Asumelo No salen los números Me han matado ya de todo Uno contra uno El duelo acaba de acabar O no No lo sé si acaba o no No es redidible Vaya puta mierda Parece que es imposible Le doy a reaparecer Ahora Este juego se sale Aunque no esté de moda Lo prefiero Al Titanfall por ejemplo No tengo dinero para todos Pero sigo haciendo Lo que quiero hacer No sé si tengo un templo Dos mil bonus for Porque el star está atento Y ahora termina Esta sección Espero que os mole Porque a mí me mola un montón Y encima han ganado los otros Sigo haciendo rap Pero tranqui Que yo nunca me derroto Yo Bueno mi gente Haya estado Improviciando Espero que os haya gustado He quedado los últimos Porque he empezado Con la partida Ya muy adelantada No penséis que soy tan malo Cabrones Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo mi gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!